En 1961, Hannah Barbera, responsable de caricaturas que seguramente también conoces como los pitufos, los pica piedra, el oso yogui, los supersónicos y Scooby-Doo, creó a principios de los 60s una interesante caricatura que nos contaba las aventuras de un grupo de gatos que querían mejorar su situación actual. ¿A qué no sabías estos cinco datos de esta breve caricatura que también cambió tu infancia? Checa 2.1. El éxito de Don Gato en Estados Unidos, de donde es originario, no se compara con el que tuvo en otros países de Latinoamérica o Reino Unido. En Estados Unidos solo se transmitió en horario estelar de 1961 a 1962. Por el poco éxito, la serie solo consta de 30 capítulos. 2.2. En Estados Unidos la serie se llama Top Cat, pero como en Reino Unido ya había una marca de comida para gatos con ese nombre, se renombró a Boss Cat. 3.2. La película de Don Gato, una producción mexicana y argentina, es uno de los éxitos taquilleros más grandes de México, recaudando 43.5 millones de dólares de pesos solo en su primer fin de semana. 4. Parte del éxito de la serie en Latinoamérica se debe al trabajo de doblaje y localización que se ajustó por completo a la cultura a la que iban. 5. Cambiaron un montón de nombres, Fancy Fancy es Panza, Spook es Espanto, Benny de Vol es Benito Bodoque, The Brain es de Mostanes y Chocho es Cucho, y hay otros detalles de acento, por ejemplo, Cucho es de Mérida, Yucatán. 5. Esto se debió a que a su actor de doblaje, Jorge Arbizo el Tata, le pareció que Cucho se parecía a Héctor Herrera, actor yucateco. 5. El historiador de animación, Christopher Peleman, ve la serie de Don Gato como un comentario social. Los gatos representan la gente desfavorecida de los estratos sociales que están confinados a vivir en condiciones de pobreza. Don Gato siempre está planeando tener una mejor vida, y el policía matute se los impide, pero no sin las buenas dosis de corrupción y torpeza policiaca. 5. Más información en MSN Caricaturas que le enseñan valores a tus hijos 2. Diapositiva 1 de 9 anterior Siguiente pantalla completa 1. 9. Diapositivas Copyright Associated Press Franklin Basada en los libros de Brenda Clark y Paulette Bouguergeois, esta serie animada trata sobre las aventuras de una inocente tortuga que junto a su mejor amigo oso, aprenden el verdadero significado de la amistad. 2. 9. Diapositivas Copyright Rex Feature Pingu Esta serie animada de origen suizo trata sobre la vida de una familia de pingüinos que habitan en la Antártida y cuyos diálogos son incomprensibles. Pingu, el protagonista de esta animación, es un niño pingüino que aprende a compartir y divertirse con sus amigos. 3. 9. Diapositivas Copyright Associated Press Dora la exploradora enfocada en educar a niños de preescolar, esta caricatura trata sobre las aventuras del infante, Dora Marquez, una niña de 7 años que dedica su vida a buscar cosas y ayudar a su amigo Botas a solucionar sus problemas. 4. 9. Diapositivas Copyright Associated Press Arturo Basada en los libros de Mark Brown, esta caricatura trata sobre un pequeño oso hormiguero de 8 años. que busca divertirse con sus amigos y especialmente, encontrar una respuesta a cada una de sus preguntas en esta vida. 5. 9. Diapositivas Copyright Associated Press Kailo Un niño de 4 años que se divierte en el pequeño mundo que lo rodea y cuyo único límite es la imaginación. Kailo Es un menor hambriento de crecer y conocer siempre algo nuevo. 6. 9. Diapositivas Copyright Associated Press Los pitufos Estos diminutos personajes cautivaron a su público gracias a los valores que manejan, destaca su trabajo en equipo y la forma en la que viven sin envidia ni recelo. En 2011 esta historia saltó a la pantalla grande y para 2013 salió la segunda parte de esta saga. 7. 9. Diapositivas Copyright 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 Segunda Asso fell asso 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 ¡Gracias!